He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado de tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he entendido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito una coluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de mendigar amistades Me da el corazón, me da las cantidades Y arriba o de abajo yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Nadie como tú me puede hacer tan feliz Contigo tengo todo ¿Ya qué más puedo pedir? Qué bueno fue encontrarte en mi camino Y ahora sin tu amor no me imagino Nadie como tú para mis labios besar Aunque algunas veces no seas fácil de tratar Te quiero con defectos y virtudes Así lo he decidido aunque lo dudes Te quiero con defectos y virtudes Con todo incluido Tus celos, tus genios, tu cuerpo encendido Las drogas que me haces Tus besos fugaces Me encanta la vida contigo Te quiero así Por ser como eres Por esa sonrisa Tan linda que tienes Hasta tus errores Los miro perfectos Porque tu amor no tiene precio Quédate siempre conmigo Te quiero, te admiro Como eres con todo incluido Nadie como tú para mis labios besar Aunque algunas veces no seas fácil de tratar Te quiero con defectos y virtudes Te quiero con defectos y virtudes Así lo he decidido aunque lo dudes Te quiero así Con todo incluido Tus celos, tus genios Tu cuerpo encendido Las drogas que me haces Tus besos fugaces Me encanta la vida contigo Te quiero así Por ser como eres Por esa sonrisa Tan linda que tienes Hasta tus errores Los miro perfectos Porque tu amor no tiene precio Quédate siempre conmigo Te quiero, te admiro Como eres con todo incluido Te quiero, te admiro Stuffed my ego Fort foot for soul Stuffed my ego Desde mi caso Soledad me La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mi tu la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle Pero cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias no lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle Pero cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias no lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Que hasta mi certez Que hasta me diga Tengo un fotote Música Dos morrentas a mi lado, se me quita lo aguitado Si me rompen el corazón pues traigo robo no ando Siempre ando bien alegre, la banda hasta que amanece Amigos que se quedaron al cuadro, les prendo un trago Lujos muy exuberantes, un relojón con diamantes Y con la suela roja voy pisando, voy paso a paso Nunca le aflojó, ni le temo al volante como un garañón Que salí como mi padre no confío, yo ando en lo mío Déjame buen amigo En un caballón, y un gallito que me arde se ofrecen calor Ya le no voy a rajarme en la dole, siempre móvil eso Saluditos ya me voy Ea Por eso es un armado compadre Como el señor Nacho, hijo Allá por Tijuana yo ando Rosareto un buen relajo Mi pa' traigas eche las que no falten Lavada también De las bolsas pa' delante Mi jefa anda, llame, llame Perdóname, pero si usted ya sabe Soy un desmadre Nunca le aflojó Ni le temo al volante como un garañón Me salí como mi padre, no confío Yo ando en lo mío Déjame buena, amigo En un caballón Y un gallito que me atre, se ofrece en calor Ya le no voy a rasgarme en la doble Siempre movilizo Saluditos ya me voy No voy a rasgarme en la doble ¡Suscríbete al canal!